Gracias compañeros en los estudios, Cecia, Jorge, televidente en todo el país. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas detiene a tres supuestos miembros de la pandilla 18 que estaban cometiendo algunos ilícitos en algún sector de San Pedro Sula. Converso con la portavoz de la FNAMP en San Pedro Sula. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el marco de Fusina le ha dado captura a 13 miembros de la pandilla 18 en el sector de la colonia Pradera en San Pedro Sula. Estas personas han sido identificadas como Santos Samuel Velázquez, alias El Samuel, Rigoberto Pineda Castillo, alias El Chele y Víctor Alexander Castro, alias El Víctor. Estas personas, este dinero que está aquí en los teléfonos se dedicaban a extorsionar. Así es, al momento de su captura se les decomisó 500 lempiras en efectivo producto de la extorsión y cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas. Otro aspecto portavoz es que ahora no solamente se están dedicando al rubro de la extorsión, sino que también en dinero, sino que también están pidiendo algunos productos de algunos negocios, de tiendas, de bodegas. Es así y está trabajando la FNAMP en esa situación. Así es, mediante las investigaciones que han realizado los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se ha establecido que no únicamente están solicitando dinero como producto del cobro de la extorsión. Estas personas están exigiendo productos en las diferentes pulperías o establecimientos como pago de extorsión. Si los dueños de negocios, pulperías, como usted lo expresa, farmacias, bodegas, no tienen, se niegan a dar el dinero, les exigen que les den producto del negocio. Así es, ellos están llegando a estos establecimientos solicitando producto. Depende del establecimiento, lo que sea, como usted lo mencionaba, una pulpería o una farmacia, ellos están llegando y están exigiendo producto como pago de la extorsión. Si me reitera el nombre de estos tres individuos. Estamos hablando de Víctor Alexander Castro, de 29 años, alias El Víctor, Rigoberto Pineda Castillo, alias El Chele, y Santos Samuel Velázquez, alias El Samuel. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Jorge Cecia, televidente en todo el país. Oiga bien, nueva modalidad. Ahora ya no solamente exigen dinero, como este dinero que está aquí, no solamente es teléfono, no. Ahora, nueva modalidad, los muchachos de estos grupos exigiendo producto. Si van a farmacias, pulperías, bodegas, pues piden que les den dinero o que les den producto. O sea que están yendo como canje los muchachos ahora producto en vez de dinero.